El nombre del Alcazolito de Estado Mérida, municipio de Andrés Bello Se hace una publicación Que yo trabajo para el pueblo y trabajo para todo el país de Venezuela Una pregunta para el pueblo de la Azulita Un minuto, gracias ¿Y cuánto vale un kilo de carne? Por favor Sale en 1250 Muchas gracias Voy a pedir el programa Y suerte Gracias, chao